aprenderemos a realizar este hermoso body para bebés de 3 a 5 meses y para iniciar vamos a hacerlo con el patrón acá tenemos este patrón lo hemos realizado iniciando con los márgenes trazando dos líneas horizontal y vertical en la unión de las dos líneas colocamos nuestro punto de partida y medimos 10 centímetros en la parte superior bajamos un centímetro colocamos un punto y a la mitad de estos 10 centímetros vamos a trazar un punto colocando una línea recta obteniendo así el declive de hombros luego desde el punto inicial bajamos 2 centímetros trazamos línea curva para obtener así el escote trasero desde el punto inicial bajamos 5 centímetros colocamos un punto y trazamos una línea curva obteniendo así el descote delantero de este body muy bien luego desde el punto inicial vamos a bajar primeramente 11.5 centímetros colocamos un punto hacia adentro medimos 12 centímetros colocando un punto por acá y este punto lo vamos a unir con la parte del declive de hombros trazando una línea curva obteniendo así la sisa desde el punto inicial vamos a bajar a medir el largo total de la parte delantera colocando un punto por acá de 36 centímetros hacia adentro medimos 4 centímetros colocamos un punto y trazamos línea recta luego bajamos 4 centímetros colocamos un puntito por acá hacia adentro medimos 4 centímetros también al igual que acá trazando estas líneas rectas luego vamos a trazar una línea recta por acá ya que de este punto vamos a bajar la cantidad de 17 centímetros bajamos 17 centímetros trazamos línea recta y lo unimos con este punto por acá esto va a ser la parte trasera para la parte delantera vamos a unir este puntito que tenemos por acá con una línea curva obteniendo así la parte delantera vamos a obtener ambas partes trasera y delantera guiándonos del patrón vamos a obtener este hermoso body vamos a trabajar con la cuarta parte también le vamos a colocar unas mangas a este body por acá va el doblez de la tela para realizar la manga lo vamos a hacer de esta manera vamos a darle continuidad al margen con esta línea horizontal y vertical y vamos a medir desde el punto donde unimos las dos líneas vamos a medir 22 centímetros en la parte superior y por el lateral bajamos 10 centímetros de este punto hacia adentro medimos 5 centímetros colocamos un punto y trazamos esta figura esta línea curva hasta acá luego ahora si de este punto medimos en la parte superior 22 centímetros colocando un puntito por acá luego bajamos 6 centímetros colocando un punto trazando esta línea recta y unimos estas dos líneas con una línea recta por acá y en la parte superior va el doblez de la tela vamos a cortar dos ya que son dos mangas este es un hermoso body manga largas para bebés de 3 a 5 meses acá tenemos la tela es una tela en algodón súper fresca muy suave stretch y con un estampado muy bonito tenemos ambas partes parte delantera y parte trasera esta es la parte delantera un poco más bajo el escote y un poco más corta la parte inferior también la parte trasera acá está un poco más larga y el escote un poco más alto también tenemos por acá ambas mangas acá está con el doblez hacia la parte superior ahora si vamos a unir las piezas vamos a encarar colocando de frente o juntas las partes principales y vamos a realizar la primera costura para unir parte trasera con la parte delantera y lo realizamos de esta manera extendemos bien la tela y vamos a unir por hombros vamos a realizar una costura recta por acá por la parte de los hombros costura recta y overlock realizada la costura en los hombros nos queda así costura recta y overlock acá tenemos las mangas una de cada lado para colocarlo lo hacemos de esta manera vamos a colocar la parte principal hacia adentro y vamos a pasar costura extendiendo de extremo a extremo desde esta punta vamos a irla colocando por toda la curva de la sisa hasta llegar al otro extremo realizando costura recta acompañado de overlock vamos a colocar esta costura de hombros hacia atrás y pasamos esta costura hemos realizado la costura de esta manera fijamos las mangas en ambos lados fíjense que bonito queda el paso siguiente es cerrar por laterales vamos a colocar juntas las costuras de la sisa y vamos a realizar costura recta y overlock desde la parte inferior de las mangas por todo el contorno por laterales también del otro lateral muy bien hemos realizado la costura por lateral encerrando las mangas ahora vamos a colocar el refuerzo en el cuello este refuerzo tiene una medida de 2 centímetros de ancho y el largo que vayamos a utilizar para todo el contorno del cuello lo vamos a realizar de esta manera vamos a iniciar por la costura de hombros dejando un centímetro encarando esta parte principal con la parte interna este espacio lo vamos a dejar para luego unir los extremos vamos a realizar una primera costura recta por todo el borde al llegar acá unimos los extremos con costura recta para luego abrazar la parte del cuello a manera de bies muy bien ya realizamos la costura la primera costura por la parte interna nos queda así esta es la parte del refuerzo del cuello la primera costura ahora vamos a doblar hacia afuera luego doblamos un centímetro hacia adentro así, primer doblez otro centímetro hacia adentro y pasamos costura recta por todo el contorno hemos realizado la costura recta por la parte del cuello así ubicamos este refuerzo doblando el centímetro hacia afuera luego un centímetro hacia adentro y pasamos costura recta continuando la costura de hombros el paso siguiente es trabajar con la parte inferior vamos a colocarle un doblez primeramente vamos a realizar un overlock una costura en overlock para luego doblar dos centímetros por allí por ese doblez vamos a introducir una cinta elástica acá tenemos esta esta tiene un centímetro de ancho y de largo 22 centímetros esta elástica la vamos a introducir luego de realizar el doblez de ambos lados muy bien hemos realizado el doblez acá está primero realizamos el overlock luego realizamos el doblez ahora vamos a introducir la cinta elástica por el orificio que tenemos por acá vamos a ubicar las cintas elásticas y vamos a colocarle un ganchito un imperdible en la punta para que nos permita deslizarlo hasta llegar al otro extremo lo vamos a hacer de esta manera de ambos lados vamos a colocar estas costuras de los laterales hacia atrás y vamos a introducir la elástica al llegar al otro extremo vamos a estirarla para luego asegurar con costura en los extremos vamos a ir estirando del otro lado igual deslizándolo hasta este extremo sin que se escape colocamos un alfiler y vamos a realizar el mismo procedimiento del otro lado muy bien llegamos hasta los tres extremos vamos a fijar con costura por ambos extremos así que no se vaya a escapar la elástica luego de realizar esas costuras vamos a colocarle un refuerzo en la parte inferior para colocar ojales y botones para ello tenemos esta franja de tela es un rectángulo y mide 5.5 centímetros de largo y el ancho que vamos a utilizar es el mismo que tenemos acá en la parte inferior vamos a dejar un centímetro de cada lado para la costura para ello vamos a doblar así vamos a pasar costura por ambos lados dejando un centímetro luego volteamos y la vamos a colocar acá vamos a hacer el mismo procedimiento con estas dos franjas muy bien hemos realizado la costura acá está realizamos la costura en ambos lados costura recta ahora vamos a voltear y vamos a colocarla en la parte inferior estos son los refuerzos para ubicar botones y ojales lo vamos a colocar de esta manera desde la parte principal vamos a colocarlo así vamos a realizar una costura recta luego vamos a realizar un overlock para luego voltear y realizar un pespunte de ambos lados iguales hemos realizado la costura ya fijamos estos refuerzos en la parte inferior los colocamos y luego realizamos un pespunte una costura recta doblando esta pestaña hacia afuera nos queda así en la parte delantera vamos a colocar los botones así y en la parte trasera vamos a colocar ojales a la misma distancia también vamos a tomar el ruedo vamos a doblar un centímetro luego otro centímetro en la parte de los puños muy bien ya hemos realizado la costura ya fijamos en la parte inferior los botones y en la parte trasera colocamos dos ojales a la misma altura de los botones fíjense que bonito queda estos botones en combinación con el estampado también realizamos el ruedo con costura doble acá en los puños doblamos un centímetro luego otro centímetro hacia adentro y pasamos costura doble queda muy bonito el acabado en los puños del otro lado igual el paso siguiente es el más distintivo de este hermoso body y es un accesorio son las medias para realizar las medias lo vamos a hacer de esta manera vamos a ubicar un retazo de tela acá tenemos este de la misma tela recuerden que es una tela muy suave en algodón estampado tenemos dos rectángulos ya les indico las medidas estos rectángulos tienen 15 centímetros de largo y 27 centímetros de ancho son dos con las mismas medidas vamos a doblar a la mitad lo colocamos juntos y doblamos a la mitad para que nos quede el corte exactamente igual luego de colocar junto los dos rectángulos vamos a realizar un corte en la parte inferior que nos quede derechito así y vamos a realizar el corte dejando una distancia aproximadamente de 23 centímetros acá utilizamos una marca 23 centímetros va a ser el largo de estas medias cortamos la tela sobrante emparejamos también la parte superior para luego de realizar ese corte cortar un poco por uno de los extremos para que nos quede un poco más pequeña la parte inferior vamos a doblar o a cortar aproximadamente 2 centímetros y vamos a realizar un declive de esta manera hasta llegar a la parte superior realizamos este corte de 2 centímetros en declive de esta manera vamos a permitir que se ajuste estas medias a los pies de la bebé emparejamos la parte superior así muy bien luego de realizar este corte ahora sí vamos a dejar las partes principales hacia adentro y vamos a realizar costura recta por acá del otro lado igual solo costura por laterales muy bien lista la costura realizamos costura recta acompañada de overlock el paso siguiente es abrir esta parte así que nos quede la costura en la parte del centro esto va para la parte trasera la parte más angosta va para la parte inferior y la costura en la parte trasera el paso siguiente es realizar un corte en forma curva para la parte inferior lo vamos a realizar de esta manera vamos a dejar una distancia aproximadamente de 3 centímetros para iniciar la curva del otro lado igual realizamos la marca con una tiza para cortar del otro lado también recuerden subir 3 centímetros para realizar estas marcas hemos realizado la marca por acá ahora vamos a cortar este sobrante de tela pero antes vamos a realizar costura recta guiándonos de la marca que realizamos con la tiza luego de realizar la costura vamos a cortar el sobrante de tela para la parte superior tenemos por acá estas franjas de tela son dos rectángulos que lo vamos a colocar como puño en la parte superior para que ajuste esta tiene medida de 5 centímetros de ancho y el largo el que vayamos a utilizar para el contorno de la parte superior y lo hacemos así primeramente doblamos a la mitad y pasamos una costura por acá acá tenemos la otra el mismo procedimiento muy bien hemos realizado el corte por acá en la parte inferior para que nos quede de esta manera curva también realizamos la costura en el refuerzo que le vamos a colocar en la parte superior de las medias una costura recta para luego doblar por allí lo vamos a hacer de esta manera abrimos las costuras para que no nos quede amontonado lo colocamos juntas y doblamos justo a la mitad nos va a quedar en forma de aro y esto lo vamos a colocar como refuerzo en la parte superior y lo vamos a hacer muy bien vamos a ubicar la costura y la vamos a colocar con la costura de la parte trasera de las medias dándole continuidad a esta costura lo colocamos así desde la parte interna vamos a ir realizando costura por todo el borde vamos a realizar una costura recta acompañada de overlock pero antes para evitar que se mueva vamos a realizar un pespunte con hilo y aguja luego de fijarla pasamos costura con la máquina el mismo procedimiento del otro lado recuerden colocar juntas las costuras tanto del refuerzo como de la parte trasera de las medias de esta manera muy bien hemos realizado la costura fijando así el refuerzo en la parte superior de las medias también realizamos un overlock acá en la curva de la parte inferior ahora sí vamos a voltear volteamos las medias son unas medias altas muy bonitas recuerden que pueden jugar con la gran variedad de estampados o unicolor de estas telas de algodón súper suave en algunos lugares también les llaman micro durazno son muy cómodas y suaves para la piel de nuestros pequeñitos estas medias son un accesorio para el body que acabamos de realizar previamente un body manga largas si les ha gustado este proyecto recuerden dejarnos sus comentarios y activar la campanita de notificaciones también hemos realizado un lazo con la misma tela fíjense que combinamos los colores resaltando el color de este hermoso estampado acá está el conjunto recuerden dejarnos sus comentarios y regalarnos un like hasta el próximo proyecto que es de este hermoso de este hermoso y de este hermoso de este hermoso Gracias.